1, 2, 3, 4 Vamos a ver que tal se la esta pasando a la gente Y por supuesto aquí estaba viendo un chavalito que quiere ser entrevistado por Rebeldes Ahora se me esta corriendo, como estamos? Que onda loco, bien aquí Todo bien, como te la esta pasando? Super bien, alegre, alegre Porque te gusta la electrónica baby? Porque es de lo mejor Es de lo mejor, vos sabes que este género se ha venido implantando en la vida de todos los jóvenes Y sobre todo, antes vos sabes que iba a un concierto y era como que es electrónica, no Pero ahora la gente Es de moda Ahora esta de moda Esto es lo de moda, si claro Osea entonces quiere decir que si pasa de moda la electrónica que genero queres que sea? La bachata? Es que nunca pasara de moda la electrónica Porque? Porque es lo mejor El electro es tu genero favorito? Claro, me fascina Por que te gusta la electrónica? A mi me gusta el ritmo, la musica todo Como lo sentias? A ver un poquito de la coreografia No, asi no me convences, si me quieres enamorar no me convences con ese baile No Tienes que bailar mas exotica Asi le hago yo Asi? Y asi a cuantos muchachos cautivas con ese baile? Pues no se, pero ahi mas o menos agarro Oye, oye Esta muchacha si tiene el flow, estas sintiendo el flow? Si! Del uno al cien cuanto? Doce! Quince! Veinte! Mil! Mil! Mil por ciento flow! Enseñame un poquito del pase electrónico Que es lo que mas te gusta de DJ Shockey amor? Todo! Todo? Hasta su cuerpo? Todo! Que numero de pies pensas que es DJ Shockey? Mil! Mil! Esta muchacha si! No esta jugando, de verdad que si! Ja 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 ja! Bueno! Y ya vieron que la electrónica se ha posicionado en todos los corazones, digamala asi corazones Para hablar un poquito de romanticismo En la vida, en el estilo de vivir, es una moda Y por cierto, y lo que nos han dicho los jóvenes, esto va a continuar para rato Así que continuamos con más de Rebeldes, espero que les haya gustado el concierto de Shockey Y nos vemos! No!